¿Lista, chicas? ¿Lista, chicas? ¿Lista? Por ahí tengo a alguien que entró con el nombre de usuario. ¿Quién es, chicos? Ah, que Cami, ya, ya te vi, Cami. Ok, chicos, bueno, vamos por la última. En ciencia, nada más. En el caso de español, página 133, ¿de acuerdo? Así como lo tienen en su hoja de actividades, ¿vale? Página 133. Y bueno, ¿hasta ahí dudas en cuanto a la tarea de español? Ok, chicos, vale. Entonces, empiezo a pasarles lista. Y comienzo. ¿Isaac? ¿Isaac? Ok. ¿Isaac? ¿Santiago? ¿Gerardo? Presente. ¿Cristian? Presente. ¿Ale? ¿Cuadra? Presente. ¿Presente. ¿Presente? Presente. Dani, Camila. Presente. ¿Daniel dentro? No. Ok. ¿Carla Fabiola? Abril. Ok. ¿Melisa? ¿Hana? Presente. Andrea, Zahid. Presente. Ok. Katia, Natalia, Christopher, Paula, Emanuel y Luis. Presente. Ok, chicos, bueno. ¿Qué fue lo último que revisamos en Ciencias Naturales, Emma? Emma, ¿qué fue lo último que revisamos en Ciencias Naturales? Lo último, último o lo que vimos. Lo último, el último tema, porque pues los de la siguiente, de la semana pasada fue el ejercicio de evaluación. El último tema que vimos. Las energías, ¿no? ¿Las qué? Las energías. Ok. Ok. Bueno. Ok. Con base a eso, Emma, vamos a revisar la autoevaluación de su libro. Porfa. Nos vamos a la parte de su evaluación. ¿Vale? De su libro. Que es la página... Ok. Es página 142. 143. ¿Vale? Ok. La anotan fecha. Por favor. ¿Listo? Página 142. Ok. Y le voy a pedir, porfa, a Carla. ¿Ya entró, Carla? Ok. Cuadra. ¿Sale? ¿Me ayudas, hija, por favor? La parte de la evaluación. ¿Sale? Sí. Construcción de artefactos para satisfacer necesidades. En la página 142, cuadra. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Fija. Evaluación. Con base en lo que aprendiste en este bloque, lee con atención la pregunta y contestar. Número 1. De salud recomienda a la población no usar ningún tipo de lentes que corrijan algún problema de la visión sin la supervisión de un médico. Describe brevemente cómo los anteojos pueden corregir problemas de salud visual. Exacto. Ok. Van a escribir cómo los anteojos nos pueden ayudar a corregir los problemas de salud visual. ¿Cuáles fueron los problemas de salud visual que nosotros revisamos? Revisamos tres. ¿Cuáles fueron? Hipermetropía y astigmatismo. ¿Sale? Ok. ¿Cómo unos lentes o cómo el uso de estas lentes me van a permitir a mí corregir los problemas? ¿Para qué? Mis, miopía, hipermetropía y ¿cuál? Astigmatismo, Ale. Pero esa no es la respuesta. La respuesta es cómo me pueden ayudar unos lentes a corregir estos problemas de salud visual. Por medio del aumento. Del aumento en el caso de la miopía, ¿no? Exactamente. ¿Vale? Ok. ¿Listo? Me van anotando una palomita. Sale. Ok. Me voy a la siguiente. La número dos, Katia. Vas. Las siguientes son las propuestas por la Comisión Nacional por el Ahorro de la Energía. A, apagar y desconectar los aparatos electrónicos cuando no se usen. B, sustituir los focos incandescentes por focos fluorescentes compactos. B, utilizar las pinturas de colores claros para pintar las paredes de la casa. D, mantener limpios los aparatos eléctricos. Es la A. Ok. El inciso A. Sale. Siguiente. Daniel dice, ¿qué efecto tienen estas acciones en el ambiente y en la salud del ser humano? Ok. No es tanto la A, ¿sale? Sino estas, estos ejemplos, porque todas son, ¿sale? Todas son propuestas. Más bien, Katia y Daniel, ¿cuáles son? O, ¿cuáles son las acciones me permiten o qué efecto tienen para el ambiente y la salud? Por ejemplo, apagar y desconectar los aparatos eléctricos, ¿cuál es, qué efecto va a tener en el ambiente, chicos? ¿Qué efecto tendría? El aprovecho óptimo de los recursos. Ajá. Entonces, una sería el aprovechamiento de los recursos. ¿Se acuerdan que también habíamos platicado del pintar las paredes de color claro? ¿Por qué? ¿En qué me, cómo voy a aprovechar que las paredes sean de colores claros? ¿Qué me va a permitir? Para que se me guste la entrega y luz. Ok. Exactamente. ¿Vale? A eso se refiere, ¿vale? Me voy a la siguiente. ¿Vale? Dice, ¿cuál de las, de las siguientes opciones, dice, cuál de las siguientes opciones completa la frase? ¿Vale? Aparecen varias opciones. Dice, ¿la energía de la biomasa se produce a partir de qué, chicos? Residuos orgánicos. Ok. Residuos orgánicos. ¿Ale? Después viene la autoevaluación. Les voy a pedir, por favor, que la revisen rápidamente, la lean y la contesten. ¿Ale? Dice, en este momento de que revises lo que has aprendido, después de trabajar este bloque que ya terminamos, lee cada enunciado y marca con una palomita el nivel que alcanzaste. Así podrás conocer cómo fue tu desempeño al trabajar en equipo y de manera personal. Sale, dice, comparo la información, la formación de imágenes, espejos y lentes y las relaciones con el funcionamiento de algunos aparatos ópticos. Nosotros revisamos varios aparatos ópticos, ¿verdad? Que usan espejos y algunos que usan lentes. Después, pónganle siempre, a veces, casi nunca. Después dice, decido y colaboro en acciones que promuevan el aprovechamiento responsable de energía a partir del análisis de mi consumo en actividades cotidianas. De su consumo, ¿eh? O sea, sí ahorran y aprovechan los recursos. La siguiente. Escuché y valoré las opiniones de mis compañeros. Nos escuchamos. Retroalimentamos esos comentarios de los compañeros. Colaboreen que el trabajo se llevara a cabo como lo planeamos, ¿sale? Pónganle. Si participaron, si comentaron, si cuando yo les preguntaba, daban su opinión, ¿sale? Y en qué se van a proponer mejorar, ¿vale? Ya que terminen, me ponen una manita, ¿sale? Ya terminé. Ok. Vale. De ahí nos vamos al siguiente bloque. Ale, ¿me ayudas, por favor? Ale, Ale. ¿Qué? ¿No está, Ale? ¿No está, Ale? Vas. Ahí, ahí, ahí. Listo, Ale. Me voy al siguiente bloque, ¿sale? Pásale. Conocimientos de las características. Pero antes, Ale, ¿cómo se llama el bloque? ¿Cómo conocemos los ámbitos, el cambio y las interacciones, la tecnología. Ok. Ahora sí, Ale. Dice, observatorio, esa imagen que ustedes tienen en la portada del bloque, ¿ya la observaron? Ok. ¿Qué sale? ¿A qué corresponde esa imagen? Ahí abajito te lo dice, aquí. ¿Puedo leer? Observatorios Radio Astronómicos. A ver, Andrea. A ver, que nos ayude, Andrea, dale. Observatorio Radio Astronómico Very Large, VLA. Cerca de Socorro, Nuevo México. Es el más grande del mundo. El plato consiste en 27 antenas de plato, cada una de 25 metros de diámetro. Los platos se pueden mover en diferentes posiciones a lo largo de los brazos de una red ferroviaria en forma de y. Los datos obtenidos por los platos de las antenas se combinan para formar un equipo de radio que produce una sola imagen amada de un plato único de un radiotelescopio gigante. Ok, verdad, es un observatorio radioastronómico, ok. Y ahora sí, dice, durante el desarrollo, Andrea, continúale. Durante el desarrollo de este tema, aprenderás a describir los componentes básicos del universo con base en sus principales características. También reconocerás las contribuciones de la ciencia y tecnología al conocimiento del universo. Ok. Gerardo, dice, tema 1. Conocimiento de las características del universo. Por Fajera. Página 146, chicos, por favor. ¿Cuál es yo? A ver, Pau, en lo que, si ahora checas la página. Vas, Pau. Ok. El conocimiento de las características del universo. El universo siempre ha sido un misterio. Para los seres humanos, y aunque hoy saben muchas cosas de él, todavía es un gran enigma. Ok. Y nos das, Pau, lo que dice de la imagen, por favor. Galaxia espiral NGC 1672, tomada con el telescopio espacial UGD. Esta imagen muestra detalles de las nubes de formación estelar de la galaxia, incluyendo bandas oscuras de polvo y telécter. Interestelar está más de 60 millones de años, luz de la Tierra, en la constelación de Dorado. Ok. Y esa es una galaxia, ¿verdad? Es la imagen de una galaxia. Ok. Ahora sí. Dice, Gera, ¿ya estás por ahí, hijo? ¿Ya nos escuchaste? Le continúas, Gera, porfa. Vamos a revisar la parte de la página 147, Gera. Dice, lo que se conoce actualmente. Gera, Gera, creo que se te está trabando. ¿Sale? Déjame ver, hijo. A ver. Dice. A ver si mientras se destraba. ¿Vale, Gera? Ok. Dice, lo que se conoce actualmente del universo cosmos ha permitido dar respuestas aproximadas a interrogantes tales como ¿Qué es el universo? ¿Qué son las galaxias? ¿Qué forma tienen? ¿Los planetas emiten luz? ¿De qué están hechos los cometas? ¿Algunos de ustedes, chicos, me podrían explicar algunas de estas preguntas o qué saben? A ver, platíquenme. Luis, por ahí, ¿qué va a hacer? ¿Alguien iba a exponer sobre el universo, no? Me parece. ¿Quién me platica? A ver, Luis, platícanos. ¿Qué sabes sobre el universo? ¿O sobre alguna galaxia? Platícanos, Luis. Pues, el universo, que tiene muchas, por ejemplo, está muy vacío, pero a la vez no. Por todas las galaxias, constelaciones, estrellas y todo eso. Y, pues, no sé, las galaxias tienen muchas formas. Por ejemplo, ¿sabes de algunas? La espiral. La espiral. ¿Cuál otra, Luis? Ah, sí, ¿sabes de qué? No me acuerdo cómo se llamaba. Ok, vale. Pero sí, dos. Christopher, ¿tú nos puedes platicar algo sobre el universo? Santiago. Porque a mí me preguntan, yo no sé del universo. No, no, o sea, ¿no sabes nada? No te sabes ni los planetas. No, sí sé. A ver, platícame. A ver, platícame, ¿qué sabes? Platícame, ¿qué sabes sobre el universo? Nuestro universo, sin malo recuerdo, nuestro universo fue hecho por un Bing Bang, creado por otro universo que fue destruido, creando este universo, causando de que entre más tiempo pasaba, más cosas se iban creando, como diferentes planetas, llegando hasta el punto de crear el sol, los otros planetas, creando la Tierra y donde nosotros estamos. Oye, Cris, ¿y tú dónde? ¿Tú estás en alguna galaxia? Sí. ¿Y cómo se llama donde está el planeta donde tú vives? La Tierra. Ok, ¿y la Tierra dentro de qué se encuentra? La Láctea. Ok, había Láctea, ya lo dijo Santiago. A ver, Luis, dime, ¿qué más, hijo? De que nuestra galaxia es en forma de, ¿cómo se llamaba esa? ¿Qué? La de espiral. ¿Bárbaras? ¿Barradas? ¿Barradas? ¿Barradas de espiral? Ok. A ver, platíquenme, ¿cómo está conformado su sistema solar, chicos? ¿Quién me dice? A ver, levantenme la mano. ¿Quién me dice? Emanuel. ¿Andas por ahí? Platíquenme, Emma, ¿cómo está conformado? ¿No les ponían a hacer hasta maquetas cuando iban en cuarto y en tercero? Platíquenme, a ver, Emma. ¿Cómo se llaman los planetas? ¿Cómo? No me escucha, Emma. A ver, Isaac. Platíquenme, ¿cómo es el orden de los planetas del sistema solar? ¿El orden de los planetas? Ajá. Turio, Marte, Tierra, Venus, Júpiter, Saturno, Uranus. ¿Neptuno cuenta como planeta? Neptuno, sí. No, ya no, Miss. No, Miss, desde el 2016 no se cuenta como planeta. En el libro aquí hasta ahorita sí nos los ponen, ¿vale? El único que ahorita en el libro todavía no, eso fue una nueva información, ¿no? Pero Plutón ya no, ¿vale? Y de Neptuno todavía se están, pero ahorita en su libro les va a aparecer que sí, ¿vale? Ok. Ok. ¿Qué más? A ver, platíquenme, ¿qué hay más? ¿Qué otras cosas hay en el sistema solar, chicos? Estrellas. Estrellas. Nosotros tenemos una estrella que es la más grandota, ¿cuál es? El sol. El sol, ¿verdad? Ok, va. Y agujeros negros. Ah, exactamente, hoyos negros, ¿no? Ok. Se aplica tres veces el sol. Más grandes. Ya ves cómo sí sabías, Christopher, y decías que no sabías nada. Ok. Ok, sale. Le voy a pedir, Pau, no es cierto, Abril, continúale, hija, la lectura abajo, dice, comenten, porfa. Aquí, hija. Comenten en un grupo lo que ya saben al respecto. En una hoja escriban y dibujen sus ideas. Luego peguen sus trabajos en algún lugar apropiado del salón. El universo es el conjunto de todo lo que existe. Y no solo lo que está cerca de nosotros, también lo que está a distancia inimaginables. De acuerdo con los datos que publicó en marzo de 2009, la Administración Nacional de la Oronáutica y el Espacio NASA, se piensa que el universo tiene aproximadamente 13.700 millones de años de antigüedad. Entre sus diversos componentes se encuentra la materia visible, como la galaxia, las estrellas, los planetas, los satélites y los cometas. Además de polvos, gases y materias no visibles, los componentes del universo tienen características que no permiten diferenciarlos y conocerlos. Entonces, a continuación estudiaras algunos de ellos. Ok, entonces, vamos a subrayar primero qué es el universo y cuáles son todos esos componentes que podemos encontrar dentro del universo, ¿sale? Subrayenlo, chicos, ¿sale? ¿Cuáles son? Pues ya tenemos, ¿no? Galaxias, estrellas, planetas, satélites, cometas, ¿sale? Y toda la materia no visible, ¿va? ¿Listo? ¿Ya está? Pónganle fecha, ¿eh, chicos? Vale, 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 ¿quién me faltó? Nada más ahí, ok, listo. Ahora vamos a revisar, permítanme, esto que ustedes tienen es lo mismo de su libro. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a subrayar eso porque ahorita lo van a copiar en su cuaderno, ¿vale? Y les voy a pedir, vamos a revisar dos videos y con esos dos videos también ustedes van a ir anotando informaciones. ¿Sale? Porque vamos a trabajar ahorita un gráfico, ¿sale? De su... ¿Nada más subrayamos eso? ¿Vale? ¿Nada más subrayamos eso? Sí, qué es el universo, cuáles son sus elementos, ¿vale? Es lo que ahorita hemos leído, ¿vale, Isaac? Listo. Entonces, bueno, vamos a revisarlo. Les voy a pedir de igual manera, trátenlo de escuchar y de ver. Vayan ahí haciendo algunas anotaciones, ¿vale? Nada más déjenme que carguen. Pónganle de título. ¿Cuál era el título, chicos? Conocimientos del universo. Exactamente, ¿vale? Y con base al video vayan haciendo algunas anotaciones, ¿vale? Vamos a esperar que carguen. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el origen de todo. Hoy vamos a conocer el origen del universo. El origen del universo ha generado muchas teorías, pero la más conocida es la teoría del Big Bang, o lo que es lo mismo, la teoría de la gran explosión. Esta explosión se produjo hace 10 o 20 mil millones de años, cuando no existían. Perdón, chicos, es que entró Zahid y lo admití y se me... ¡Hasta la próxima! La teoría de la gran explosión. Esta explosión se produjo hace 10 o 20 mil millones de años, cuando no existía nada. Ni galaxias, ni estrellas, ni por supuesto, la Tierra. Y provocó una gigantesca nube de polvo y gas, que tenía una elevadísima temperatura. ¡Estaba súper caliente! Esta nube era uniforme, pero fue creciendo y creciendo a gran velocidad, y empezó a sufrir cambios de temperatura. En ese momento, se fue formando el universo. Esos cambios hicieron que algunas partes de la gigantesca nube crecieran mucho más despacio que otras, por lo que se condensaron y formaron astros como las estrellas o los planetas, que a su vez formaron galaxias, o el mismísimo Sistema Solar, que para nosotros es el sistema más importante de los que existen en el cielo, porque en él se encuentra nuestro planeta, la Tierra. El Sol se encuentra en el centro del Sistema Solar, y es la estrella que ha posibilitado que haya vida en la Tierra. Pero, ¿cuándo se originó la Tierra? ¿Así no siempre como es hoy? Según los expertos, la Tierra se formó hace 4.650 millones de años. Al parecer, había un anillo lleno de materia que rodeaba al Sol. Parte de esa materia se fue juntando hasta formar lo que es ahora, la Tierra. Mientras esto ocurría, la superficie de la Tierra era bombardeada por meteoritos y cometas. Los cometas traían agua en forma de hielo, lo que fue enfriando y solidificando, poniendo dura la superficie del planeta. Y al evaporarse, formó espesas nubes. Cuando la temperatura de la superficie bajó, las nubes produjeron el tilubio universal, es decir, la lluvia más grande que podamos imaginar. A partir de ahí, el agua se fue enfriando y dio origen a la vida, a la maravillosa vida. Así que ya sabéis, tenemos que cuidar a nuestra vieja Tierra y no ensuciarla con basura y contaminación. Tenemos que tener respeto por todo lo que nos rodea y aprender a querer a la naturaleza y a todos los seres vivos que habitan en ella. ¡Adiós, amigos! Y no olvidéis suscribiros al universo de Happy Learning. Ok, chicos. Un poquito de lo que ya comentábamos, ¿verdad? Los elementos y también, bueno, lo que comentábamos el último día, ¿no? En cuanto al cuidado del planeta, ¿verdad? ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué me pueden comentar? A ver, platíquenme. Christopher hablaba de esa explosión, ¿no? Del Big Bang. ¿Qué más, chicos? No me quedó claro algo. Dime, Cris. Una. La curiosidad que más me impactó fue la temperatura, pero se le olvidó dar una información extra, que cuando fue cuando el planeta se congeló, que duró un par de años y luego se volvió a descongelar el planeta para poder dar lluvias. Y de esas lluvias vendrían las plantas. De las plantas vendrían la vida. Salía con los dinosaurios. De los dinosaurios vendría un meteorito que destruiría a esos animales. Sí, de hecho, hay varias teorías, ¿no? Pero todo eso es la vida. Una, ajá, el video como tal se refería justamente a la vida, pero ya Christopher ya nos comentaba un poco más de cómo fue ese proceso, ¿verdad? Desde la parte de cómo se generaba y la extinción de los dinosaurios con ese meteorito, ¿vale? Esto solamente es como para que ustedes vayan un poquito revisando y acordándose porque yo estoy seguro que mucho de esto ustedes ya lo habían revisado en los grados anteriores, ¿verdad? No es nuevo para ustedes, ¿ok? Bueno, vamos a ver. En cuarto lo vimos. Mandé, en cuarto lo vieron, ¿no? Y hasta casi estoy segura que hicieron una maqueta, ¿verdad? De sus planetas. Entonces, bueno. Vamos a revisar este otro. Mis, hay una película. Dime, hija. Que se llama La teoría del todo y se trata así como del universo y de los hoyos negros y la verdad está muy buena. Está muy buena. Sí, ya me la recomendaron también. Hay que revisarla, digo, ahorita que estamos en casita. Sería, es una buena. Está en Netflix. Gracias, Cami. Ahí está, ya pasó Ale. Lo podemos encontrar en Netflix, ¿no? Ok, vamos a revisar este último, chicos. El universo. Para empezar, en el universo está nuestro hogar. El universo es todo lo que existe, como el espacio, el tiempo y todo en la materia y energía contenidos en ellos, desde las más enormes estrellas hasta las más pequeñas partículas. Según los estudiosos del universo, se formó hace 13.000 millones de años aproximadamente, a través de una gran explosión llamada el Big Bang. Pero esta es solo una teoría, la más conocida, pero que no se ha podido comprobar. Sin embargo, sabemos que el universo existe porque en él estamos. Y también podemos intentar conocer sus características. Por ejemplo, se ha intentado medir con los telescopios y los datos arrojan que tiene una extensión. Perdón, chicos, se volví a probar. Lo vuelvo a poner. Me regreso un poquito, lo voy a adelantar. El universo. Para empezar, en el universo está nuestro hogar. El universo es todo lo que existe, como el espacio, el tiempo, y todo en la materia y energía. Según los estudiosos del universo, se formó hace 13.000 millones de años aproximadamente, a través de una gran explosión llamada el Big Bang. Pero esta es solo una teoría, la más conocida, pero que no se ha podido comprobar. Sin embargo, sabemos que el universo existe porque en él estamos. Y también podemos intentar conocer sus características. Por ejemplo, se ha intentado medir con los telescopios y los datos arrojan que tiene una extensión de 93.000 millones de años luz. Esto, si creemos que tiene límite. Hoy en día, nuestros científicos, a través de mediciones y de cálculos, dicen que hay tres posibles respuestas, que sea plana, esférica o toroide, es decir, una forma de rosquilla. Una de las estructuras más grandes del universo son las galaxias, que agrupan familias de estrellas, polvo y gas. Se estima que existen unos 100.000 millones de galaxias. En cuanto a las constelaciones, ellas representan la gran imaginación de nuestros ancestros, que al observar la bóveda celeste, unían grupos de estrellas y formaban figuras de personajes de una historia. Es por eso que tenemos constelaciones con nombres de dioses, guerreros, monstruos y una diversidad de figuras dependientes de la cultura y ubicación geográfica. En una escala más pequeña en el cosmos están las estrellas, esas esferas de gas calientes y brillantes. Gracias a una de ellas, nuestro sol, es posible la vida aquí. Girando alrededor de los soles, encontramos los planetas y alrededor de los planetas giran otros cuerpos más pequeños, llamados satélites. El universo tiene muchos misterios y cosas por descubrir. Por ejemplo, se dice que en realidad no es uno, sino que es multiuniverso, varios universos existiendo al mismo tiempo. ¿Te imaginas? Y la verdad es que es muy divertido estudiar sobre estos misterios. No hay que ser genios o científicos para ello. Con un poquito de curiosidad e imaginación, te será sencillo. Quisiera recomendarte unas películas, series y libros que he visto con mis padres y que pueden ayudar a comprender mejor estos temas. de películas Intelestelar, El Marciano, Gravity, La Máquina que hace estrellas, Star Wars, Star Trek, Contacto, IT, Encuentros cercanos de tercer tipo, de series, Cosmos de Carl Sagan, Cosmos con Neil de Grace Tyson y Erase una vez el espacio. De libros, Me encanta, A mí el niño de las estrellas, ¿Y tú, amigo? ¿Qué preguntas te hace sobre el universo? Apoya el canal colocando de... Ok, chicos, vale. Ahí hay otras sugerencias, ¿verdad? Que les dan y lo que comentábamos, ¿verdad? Aquí nos hablan, nos hablan de algo que en el video anterior no hablaban. ¿Qué eran las qué? ¿Qué decían que tienen... Las constelaciones. Las constelaciones, Las constelaciones, ¿verdad? Algunas de esas constelaciones tienen nombres de qué, chicos? Ustedes. De dioses. De dioses e incluso de los horóscopos, ¿verdad? También. Ahí aparecen, ¿cierto o no? Tienen nombres de guerreros, de dioses, ¿vale? Ok, ¿qué vamos a hacer ahorita, va? Con esta información que ustedes revisaron en los videos y con la información que revisamos de la lectura, me van a hacer un gráfico o un resumen, ¿de acuerdo? Un cuadro sin óptico, un mapa conceptual. Y la tarea va a ser es que me la van a enviar ilustrado, ¿sale? ¿Qué dice? Dice terminar mapa y el resumen. Ilustra tu tema, usa tu creatividad y ponle color. Tiene que tener como ustedes se imaginan este universo, ¿sale? Por ahí de repente algunos hasta me ponen ahí con colorcito, lo deshacen y lo colorean. Bueno, van a usar toda su creatividad, ¿sale? Y eso es lo que me van a enviar, ¿sale? Su resumen, su mapa, pero ilustrado, ¿vale? Entonces, duda de la tarea de hoy, chicos. ¿Dudas? ¿Seguros? No. De nada. Ok. De matemáticas, entonces, tenemos página de CEP, de Española, página 133, de Talentia, y de ciencias es el mapa, esto, y la ilustración, ¿de acuerdo? Esas son las tres tareas que tienen en cuanto al día de hoy conmigo y, este, bueno, no hay hacerles saber nuevamente quien haga falta de enviarme tareas, porfa, envíenmelas y háganmelo saber, ¿vale? Y los que van al corriente, pues, sin ningún problema. Pero por ahí sí tengo chicos que sigo sin tener todavía nada que evaluar. Entonces, porfa. ¿Ahorita nos toca inglés? Ahorita ya les toca inglés, a la una, ¿vale? Entonces, para que vayan a tomar agüita, me terminen su resumen, su tema, y bueno, ya saben, la presentación la pueden encontrar vía plataforma, ¿va? Ok. Entonces, vamos por finalizada la clase, chicos. Nos vemos el día de mañana, nuevamente a las 10 de la mañana. Iniciamos con matemáticas. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. ¿Sugerencias? A mí. Ok. Entonces, bueno, córtense bien, córtense bien, que les vaya muy bien en su clase de inglés. Y nos vemos mañana. Un saludo para ustedes y para toda su familia. Cuídense mucho, chicos. ¿Vale? Ahí, este, ya saben, vía correo, lo que me vayan a mandar, pueden ser tareas o los ejercicios que les hacen falta. ¿Vale? Nos vemos, chicos. Descansen. Bye. Adiós, mis. Adiós.